En segundo lugar, les queríamos contar que estamos trabajando en una declaración institucional para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de Cádiz en huelga, luchando no solamente por sus derechos, sino por los derechos de todos y de todas, ya que si no hubiera lucha sindical, si no hubiera huelgas, hoy no disfrutaríamos de jornada de ocho horas o de vacaciones pagadas. Todos los derechos actuales son frutos de luchas pasadas y pensamos que es muy importante que el Parlamento, la sede de la soberanía popular, mande su apoyo a los trabajadores y trabajadoras máximen cuando estamos viendo algunos intentos de incriminalizar la huelga, el derecho a huelga y el derecho a manifestación. Creo que está bien que la sede de la soberanía popular apoye directamente a los trabajadores de Cádiz, también de otros territorios del Estado. Pienso en Alcoa, pienso en Vestas, pienso en Aru Ibérica, hay muchas luchas en estos momentos que tienen que ver con intentar evitar que la industria se apague en nuestro país, que nos quedemos sin industria y creo que desde el Parlamento tenemos la obligación de apoyarles y por eso vamos a intentar que se haga adelante esta declaración institucional de apoyo. ¡Gracias!